Bueno, estamos aquí en Expo Melilla y por supuesto que tenemos que entrar a que está todo en orden, el brete, cómo está la manga, cómo está FarmKeep. Y FarmKeep siempre está apoyando aquí en Expo Melilla y estamos junto a Juan Martín Puente que nos va a hacer el tour y recorrer con esta innovación. Estamos innovando, el campo cambia y FarmKeep apoya. Exactamente, ¿cómo andás María? Sí, apoyamos a la Expo Melilla desde el arranque, desde los inicios. Y bueno, acá estamos con nuestros equipos mostrándolos y para que la gente los pruebe y los pueda ver y ver las bondades de los equipos. Y bueno, vamos a ver las bondades de los equipos, vamos a probarlo. A ver, vamos por acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Acá tenemos lo que se llama un brete o cepo comúnmente o cajón, ¿verdad? Acá la idea es que una persona trabaje sola. Lo que hace es habilita la entrada del animal, desde atrás hace la apertura, el animal se desplaza hacia adelante y ahí cerramos y lo atrapamos. Solo una persona se va, porque generalmente a la vieja uswanza es uno tiene que estar adelante, el otro tiene que estar trabajando atrás. Ahora solo con una persona ya se hace todo el movimiento. Exactamente. Desde un niño, una señora o una persona, digamos, un trabajador rural cualquiera que esté encargado de la tarea. Una vez que el animal está encepado, con cuidado, ¿verdad? Si tenemos que hacer algún trabajo a nivel de lo que es ojos o boca o orejas, por ejemplo, carabañar o curar ojos, tenemos la barra de mentón que lo que hace es que le fija la cabeza, le quita movimiento, permiso, y acá hacemos un carabaneo, una curación de ojos o una revisación de boca. Sin mocheta, sin maltrato y con cuidado de la gente y del animal. Divino. Y después, bueno, esta es la manual, muy fácil, muy práctica. La manual es suave. Ah, fácil. Yo puedo que no te levanto nada, mirá. Y después si tenemos que hacer un trabajo a nivel de la parte, digamos, de trasero, por ejemplo, un tacto, una inseminación, acá tenemos esta función que es el ajuste bilateral, que lo que hace es contiene al animal y le saca movilidad de los laterales, eso también lo tranquiliza al animal, le baja el nivel de estrés, ¿verdad? Eso es parte de los estudios que hizo Temple Grandin, que es la gurú en lo que es bienestar animal. Y de ahí podemos acceder a la parte trasera del animal, que es la tarea que puede hacer el veterinario, los inseminadores, entrando por acá y de acá hacer el trabajo que haya que hacer. Bueno, impresionante. Me la vendiste, mirá, me la vendiste. Ahora, tenemos otra más, otra más con más cablerío que va por allá. Tenemos algunos equipos que para establecimientos más intensivos, con más cantidad de animales, que son los mismos equipos, pero que trabajan en vez de en forma mecánica, trabajan en forma hidráulica, que si querés podemos ir a ver cómo. Supuesto, ya está. Esto me encantó, esto lo puedo hacer yo sola, ya está. Usted me llama, si usted tiene equipo FarmEquip, yo voy y le atiendo al establecimiento. Solo si tiene FarmEquip, si no, no. No me da la fuerza para todo. Acá vamos a ver lo que es el brete inmovilizador, hidráulico. ¿Hay que tener libreta para esto? No, 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 la verdad que es bien fácil. Te diría que hasta más fácil que el mecánico y con menos esfuerzo. Generalmente este es el puesto de trabajo, que se puede ir acomodando, trabaja un operario acá, se puede instalar sobre una balanza, entonces ya se monitorea lo que es peso, trazabilidad, y se hace la tarea con el animal que haya que hacer. ¿Y esto es eléctrico? Esto se enchufa eléctrico y tiene todo el sistema hidráulico de mangueras, como cualquier sistema hidráulico de un tractor. El animal entra... ¿Todo esto queda instalado siempre, no? ¿Ya queda todo instalado o hay que retirarlo? No, 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 esto es una pieza única, instalación, que la hacemos nosotros, se puede fijar sobre balanza, como te decía, y queda pronto instalado, es todo acero galvanizado, con lo cual puede estar al intemperie sin ningún tipo de problema. Perfecto, bueno, todo eso, claro, es impresionante lo que te dura todo este equipo. Y acá lo mismo, cerramos, ¿verdad? Y acá tenemos lo que es la barra de mentón. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Con cuál? Así que puedes manejarlo para que yo pase de periodista. Y vos de operaria. Cuidado, cuidado. Ahí, acá vas a conducir, ahí la barra de mentón, que es para fijarle la cabeza, ahí las puertas, ¿verdad? Ahí las cerrás. Si querés esta te abre la puerta trasera. Ahí para que entre. Ahí. Muy bien. Y si, por ejemplo, tenés que hacer algún trabajo a nivel de lo que es revisación del animal sobre el lateral, acá podés... Como hicimos allí la que es... El ajuste, ahí le das con esta. Ahí ajusta, ¿verdad? Vamos a abrirle allá para que él vea ahí. Perfecto. Y con esta le das el ajuste abajo. Y ahí lo afino. Ahí lo contiene el animal. Y ahora lo liberamos. Y ahora lo libero primero con este. Sí, ahí. Ah, pero es una papa. Te digo que estoy para que me lleven a donde quieras. Ahí abre, se va el animal y ahí ingresa el otro. Y ahí ingresa el otro. Entonces, realmente, cuando... Quiero una de estas para mi jardín. Increíble. Sirve para poner en penitencia los chiquilines también. También. Si se me portan mal, mirá, te dejo ahí, te encierro acá. Mirá, te cierro así. Ah, no me comés los bizcochos, mirá. Yo te digo así. No te gustan las verduritas. ¿Qué más me dijiste en mi vida? Divino. Y bueno, y ahí también por delante se puede poner lo que es un apartador, un clasificador hidráulico, también comandado desde acá, partiendo del principio de que una sola persona de repente pueda trabajar mil, mil doscientas veces en el día que haya que pesar. Y tomando decisiones sobre los datos que tenga de la balanza, por ejemplo, clasificando, haciendo lotes desde acá a mí. El mantenimiento, porque justamente muchos productores se preguntarán, bueno, ¿cuál es el mantenimiento que me lleva esta manga? El mantenimiento es prácticamente cero, es todo acero galvanizado, damos cinco años de garantía y básicamente lo que sí hay que cuidar son las partes donde los fierros rozan, que son graseras, como cualquier grasera de tractor, que se le pone habitualmente, digamos, periódicamente y con eso ya no hay más mantenimiento. Y por supuesto que no tenés todos los bretes, el huevo, todo. Por supuesto que podemos hacer la instalación completa desde los corrales para adelante completa o también se ha hecho mucho porque ya hay instalaciones hechas, entonces se incorporan todos estos equipos a instalaciones ya mixtas con madera que ya están hechas. Increíble, bueno, me compraría todo, te lo digo así, me llevo todo. La hidráulica, facilísimo de manejar, me encantó, vieron que yo lo pude hacer, así que si yo lo pude hacer, lo puede hacer cualquiera. Juan Martín, un placer como siempre y nos estamos viendo en la próxima Expo Melilla. Bárbaro, sí, cómo no, vamos a estar acá, vamos a estar en el Prado, así que estamos a las órdenes. Farm Keep en todos lados entonces. Seguimos aquí recorriendo la Expo, yo me voy a ver ahora también a los caballos árabes que están ahí con la morfología, mirando a ver si está todo bien. Y estamos aquí recorriendo, hay muchísimas, pero muchísimas ofertas, muchísimas empresas que nos acompañan en Expo Melilla, empresas que hacen y aportan su presencia y sus servicios a todos los productores en todo el país. Y tenemos aquí, por ejemplo, a Blanis. Blanis es una distribuidora mayorista que tiene muchísimos productos y acá está toda la gente de Blanis que está muerto de vergüenza a ver quién viene a hablar conmigo. ¿Entendés que están todos cohibidos? Todos cohibidos. Él va a venir, él va a venir a mostrarme. ¿Usted es el que me va a venir a hablar de parte de Blanis? Sí, señora. Bueno, cuénteme, vamos a revisar, invíteme a su stand. Bueno, los invito a que conozcan nuestra empresa. Acá tenemos una pequeña muestra de lo que nosotros hacemos a diario. Nosotros tratamos de colaborar a construir el país. Nada menos. Es algo importante y creo que lo tenemos que hacer todos los uruguayos. Nosotros tenemos una pequeña empresa de índole familiar en donde lo que hacemos es trabajar distintas marcas de combustibles. Hoy nos acompañan ANCAP y Texaco en una representación bastante importante y distribución a su vez. Estamos acompañados por IPUSA, de la cual somos distribuidores oficiales. Estamos acompañados por FANAPEL, con la línea de FANACOP, INPRIM y VANGOT, de la cual también somos distribuidores. Y bueno, nuestra empresa trata de abrir un abanico de posibilidades, la que va dedicada desde la parte hogar, la parte empresarial, para oficinas. Tenemos productos químicos nuestros propios, en la cual hacemos facilitar la limpieza y mantenimiento de distintos tipos de estaciones de servicios, automotoras. En fin, tenemos una variedad y amplia gama en la cual llegamos desde lo más mínimo y elemental de los insumos a lo más importante que es hoy mantener nuestro país gracias al campo. Mirá, y yo te voy a hacer un paneo en BANIS. Mirá, si yo miro así y veo todos estos productos impresionantes que tienen. El más mínimo, pero no menos por mínimo, importante, por ejemplo, que nunca falten los aceites, que nunca falte, por ejemplo, el papel higiénico, que nunca falte en una oficina el papel higiénico, es muy importante. Que nunca falte el combustible. Que nunca falte el pescante para que se pueda utilizar el combustible. Qué importante. Era el estante que teníamos que arrancar, teníamos que venir por acá porque esta es la base de todo. Y en realidad sí es la base con la que funciona todo lo que está dentro de hoy de la exposición. Exactamente. Una maquinaria, precisa lubricante, precisa gente que trabaja en eso y la gente tiene su mantenimiento personal también. Tenemos desde ese insumo personal, insumo de la oficina e insumo de la agroindustria en general. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes están todos invitados a recorrerla y saber y tener en cuenta que BANIS está detrás de todos esos insumos necesarios en todo el país, ¿verdad? En todo el país, desde PANDO a todo el país. Este es un lema que tenemos nuestra empresa hace 18 años que funcionamos y nuestras distribuciones que van, como decía hoy, todo ese tipo de ramos en la agroindustria desde el lubricante hasta el filtro de aire o el filtro de humedad para los combustibles y para los lubricantes que utiliza un mosquito, para ponerlo un ejemplo, hasta el más mínimo de lubricación que precisa una pala mecánica. Buenísimo. Bueno, somos vecinos, estamos por la zona. Estamos ahí, por PANDO. Muchas gracias a usted. No, encantado. No, por favor, a ustedes y gracias por acompañarnos en Expo Melilla y nosotros seguimos recorriendo. Muchísimas gracias. ¿Cómo te asustaste? ¿Cómo te asustaste vos que no quisiste salir en la cámara? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, por favor. Y seguimos recorriendo. Tenemos de todo. Tenemos de todo. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Mirá. ¿Cómo te llamás vos, mi amor? ¿Cómo te llamás? Claro, el nombre está filmando en una cámara. Saluda. Joaquín. Saluda. Ay, Joaquín, me encanta. ¿No me vas a preguntar a mí cómo me llamó? Pregúntele a ellos cómo se llama. Joaquín, ¿cuántos años tenés? Pregúntele. ¿Cinco? Ay, pero cinco años. Son muchos cinco años. A mí no me preguntes cuántos años tenés. ¿Y con quién viniste a Expo Melilla? Con la abuela y mi padre y mi tata. Ah, bueno, Joaquín, ¿me querés acompañar a ver aquel ternerito? ¿Me acompañás? Sí, con la abuela. Vamos todos juntos a ver, porque ¿saben qué? Le dan la leche. Toma leche. Todavía toma mamadera. ¿Vos tomás mamadera? ¿No? Él es de campo. Él sabe lo que es un ternerito. ¿De dónde? ¿De dónde vienen a visitar? De Santa Lucía, Arequita. Ah, divino. Divinas. ¿Y siempre vienen a la Expo Melilla? Bueno, hemos venido tres veces. Ah, bien. Para ser cinco de cinco. De tres de cinco está muy bien. Y siempre acompañado de algún nieto. Sí, sí. Y él siempre ha venido. Siempre ha venido de campo, de campo. ¿Y viniste a caballo o viniste caminando o viniste en ómnibus? ¿Con quién viniste? En auto. En auto. Ah, y en auto. Muy bien. Me encantaron tus botas. ¿Te embarraste mucho? No. Ah, melomorfo, divino. Bueno, vamos a dejarlo de torturar, pobrecito, Joaquín. Muchas gracias. Y seguimos. ¿Podremos darle de comer a la ternerita? ¿Qué opina? ¿Qué opina la productora? ¿Sí? ¿Podremos darle de comer? A ver. Ahí hay queso también. Ay, que te gusta el queso, Joaquín. Mirá, nos dan de comer. ¿Cómo anda la gente de Normando? Mirá, ¿nos podemos llevar un queso o nos podemos llevar una alfombra? Podemos hacer de todo. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo estás? Venga la luz. Alga la luz. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bueno. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, contame. Experiencia de aquí, de la Expo Melilla. ¿Cómo viene? Bueno, este es el stand de la Sociedad de Creadores de Ganado Normando del Uruguay. Este, nosotros hemos acompañado siempre a la Asociación Rural desde que empezó Expo Melilla. Y bueno, siempre participamos con una degustación de quesos y venta de quesos de un criador de Normando de la zona... ¿Cómo viene la venta? Muy bien. Muy bien, muy rico. Una vez que probaste este queso, no lo podés dejar de tener. Te tenés que llevar la horma entera. El que viene acá, el que viene acá, vuelve. A ver, ¿cuáles son las variedades que tenemos aquí? El queso semiduro y el queso colonia. Vos decís queso colonia y yo me desmayo acá, me encanta. No, pero eso es un placer, realmente. Esto es un lujo. Es un lujo, es un lujo. Pero la gente que viene, viene derecho a comprar el queso. Yo le compré el año pasado y vengo a buscar este año. Ah, me encanta. Bueno, y tenemos acá a la protagonista. Sí, porque este año dijimos, vamos a innovar en algo. Nos pareció simpático traer una ternerita de la raza, sortearla. Se han juntado los niños. Los niños vienen a verla, le dan la mamadera, en fin. Y nos pareció algo muy lindo de tener. Y además, lo que nosotros queremos es que la gente, sobre todo de esta zona, Montevideo Rural, toda esta zona de acá, que hay familias, que tengan la oportunidad de que por una rifa, tenga posibilidad de hacerse de una vaca que el día de mañana sea lechera y que esté en un lindo establecimiento. Que produzca para el establecimiento. Hay que tener una vaca lechera en tu casa. Mirá, leche más fresca que eso. Si yo pudiese tener una en mi jardín, la tenía segura. Bueno, yo creo que en esta zona puede andar perfectamente. Así que, bueno, innovamos este año y íbamos a hacer un concurso por el nombre. Al final no lo pudimos organizar. Colonia le vamos a poner. Colonia, como el queso. Y yo le quiero dar la mamadera. ¿O ya tomó, ya comió? Bueno, aquí necesitamos a dar la mamadera, pero si va a primera hora o última hora. Así que a las seis y media o mañana de mañana. ¿Cómo esta chiquilina no me está comiendo a demanda? No, no es así. No es como los niños, no son como los lactantes, no está en esa biblioteca. Lo que pasa es que los animales creo que no es lo mismo y además no puede tener una persona a disposición las 24 horas. Por supuesto. Como un bebé. Ah, exacto. La tratamos como un bebé y la cuidamos, pero tiene otras normas. Bueno, yo no voy a seguir la recorrida si no me llevo un pedacito de queso para ir degustando mientras tanto. Mi ratoncito interno. Poquito. Poquito que es para comer acá. No importa. Porque yo no le comparto al equipo, ¿viste? Porque si no se me duerme, le viene como la panza llena, ¿viste? Ah, qué rico. La otra bestia, ¿no? ¿Cuánto lleva del proceso de elaboración del queso? Yo no soy quesera. Vamos en hoy. Pero acá estuvo la dueña, la que hace los quesos, que es una persona que además han ganado premios con los quesos que hacen. Es una excelente, es excelente. Bueno, pero la señora Nancy, que es la que nos acompaña siempre, y su marido Fernando, que le mandamos un beso, pero que esto es una delicia. Invitamos a todos a que nos acompañen. Ay, por favor, pido disculpas. No importa, estamos en el campo. El mal tiempo no nos acompaña. ¿Dónde los compro? Bueno, establecimiento Nanfer, en Cerros Negros, Colonia. Me voy para Colonia, salgo en la moto con un amigo que tiene. Y que me lleve a comprar un quesito. Muchas gracias. Ya estamos viniendo, ¿eh? Prueben ese queso, me morí, me morí. Me voy a quedar acá durmiendo una siestita. Y ahora seguimos. A ver si me come el sombrero. No. Ay, pero qué lindo que está para comer queso. Va a agarrar otro pedazo más de queso y ahora seguimos, ya seguimos. Y una de las razas que está siempre presente, no solamente en Expo Melilla, sino también en el Prado, es la gente de Aberdinangus. ¿Cómo anda? ¿Cómo está Diego? Diego Illa, que está representando aquí un stand divino, ¿eh? Mucho negro. Sí, la verdad que, bueno, una vez más estamos aquí apoyando lo que es todas las actividades de la Asociación Rural del Uruguay. Bueno, en este caso, lo que es Expo Melilla, el quinto año. Bueno, muy contentos de poder estar acá, pero bueno, lamentablemente, el clima no nos está acompañando. Y bueno, acá estamos en este stand para que, bueno, la gente que quiera saber del Angus, venga a consultarnos, a comprar el merchandising, a buscar folletería. Y bueno, estamos con alguna actividad. Ahora, el día de mañana, el viernes 9 a las 9 y media, vamos a hacer una actividad, una conferencia en la sala de conferencias. Los invitamos a todos. En la cual, bueno, vamos a hablar sobre lo que son las bondades de la raza. Y a su vez, bueno, vamos a tener un tema técnico con la gente de la firma neutral. En la cual, bueno, también está presente aquí en la exposición. Y bueno, nos van a apoyar ellos en lo que refiere a la parte de genética, lo que es la parte de nutrición. Así que, bueno, una actividad bastante completa. Y bueno, esperando que la gente nos acompañe y que venga, ¿no? Más allá del barro, pero que se calcen unas gotitas y que vengan. Bueno, a mí, Diego, ¿sabés qué? Me llama mucho la atención y me encanta. Es como, vos hablás con la gente de las razas, por ejemplo, en este caso de Aberdeen Angus, y son fanáticos de Aberdeen Angus, ¿no? Y viene el productor y se compra el gorrito, se compra la matera, se puede llevar hasta en par un Aberdeen Angus en el acolchado. ¿Qué tiene, cuál es el perfil del productor de Aberdeen Angus? ¿Y cuál es el perfil, por ejemplo, del productor de Jerez Ford? ¿Qué tiene Aberdeen Angus, el productor de Aberdeen Angus, que no tiene Jerez Ford? ¿Es más simpático? No, no, así como perfil, así, no te puedo destacar algo propio, sino que, más que nada, son dos razas carniceras, las principales razas del país, en las cuales, bueno, cada uno adapta a lo suyo de acuerdo a las necesidades, a su sistema productivo y a lo que necesita en su rodeo y lo que quiere hacer en su campo. Esto es una actividad de producción de carne, entonces, bueno, en función de eso, cada uno, de acuerdo a sus esquemas, genera la mejor opción y, bueno, hay algunos que van por el Angus, tanto el colorado como el negro, y otros por otras razas, ¿no? Y igual no me entendió la pregunta. Yo lo que quería era ver cuál es el perfil, ¿viste? Viste que hay como una pica divertida en una forma graciosa, ¿no? Cuando entras, por ejemplo, a un remate o la final de Jerez Ford es una cosa, cuando entras a los de Aberdeen Angus es otra cosa. No, nosotros somos mejores, nosotros somos más simpáticos, nosotros somos más divertidos. Hay como una cosita de esas que se respira y se palpa entre productores que son amigos, que hay amistad. Sí, eso lo decís vos, o sea, hay una rivalidad que puede haber, pero bueno, sí, es divertida. De hecho, hay muchas cabañas que tienen las dos razas y se complementan perfecto. Y nada, el productor Angus es un productor convencional que le gusta trabajar, le gusta producir, le gusta tener buena genética y bueno, por eso se inclina por el rado del Angus, ¿no? Me convenciste, me convenciste, quiero tener todo negro, todo negrito, qué lindo que queda todo negrito, cuando vas al campo y ves a todo, sí, 45 terneros a Aberdeen Angus, queda lindo. Muy lindo. En la vena, ahí en el puente verde. Muy lindo y por suerte cada vez se ve más y en todos lados, eso es lo bueno. Es verdad, y qué rica que es la carne. Bueno, ya está, me gané un sombrero, ¿no? Un sombrero. Ah, nada, ni un sombrero, ¿sabés a quién se lo voy a pedir? A Agustín Tabernaberry le voy a pedir que me regale el sombrero. Bueno, no, te estoy corrobando. Bueno, dale, nos estamos viendo, muchas gracias y nos vemos en la Expo Prado también. Bueno, dale, cómo no, muchas gracias por la nota y bueno, bienvenidos a todos los que quieran estar acá en el stand o en el Prado también nos vemos. Muchas gracias. Dale. Y en Expo Melilla, por supuesto que tenemos el stand del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ay, están los vinos, están los vinos de Primadona, por ejemplo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver quién vino al vino, cómo está el vino, a ver. Cómo está el vino, tenemos promo vino con la compra de dos botellas, obsequio. Precios promocionales, acercate y degustad, acercate y degustá. Ah, vamos a acercarnos a degustar, qué opina la cámara, que sí, sí, bueno, vamos. Vamos a acercarnos y a degustar. ¿Cómo anda? Muy bien, ¿cómo estás? Encantada de que me recibas, me encanta Primadona. Primadona, Tanat, por ejemplo, que son estos, ¿verdad? Estos son Osiris. También apremiado. Tenemos el Merlot también de Primadona y el Sauvignon Blanc de Primadona 2015. Bueno, este, ¿qué vamos a degustar? A ver, a ver, que llego con el micrófono. Vamos a degustar del Pedregal Cadorne Sauvignon con seis meses de barrica de roble americano. ¿Te encantó? No, esto está delicioso. Yo básicamente lo que me guío en canel, me gusta o no me gusta, pero hay que mirar. Primero el aroma. Ah, yo ya le estaba mirando. Aroma a frutos rojos, maduros, una vainilla. ¿Viste? La vainilla es propia del roble americano. A ver que tengo buena narina. Tiene un pasaje suave en boca. Muy bien eso para oxigenarlo. ¿Viste? Muy bien. Ah, porque yo presto atención, presto atención. Muy rico, muy rico. Y decís que después de esto puedo conducir un programa así. Auto no, pero el programa sí. Auto no, no, auto no. Auto, hoy me quedo hasta último momento. Bueno, muchas gracias por estar como siempre en Expo Melilla. ¿Cómo viene la exposición? Lindo, bárbaro. ¿Por cuál es el vino que más pregunta la gente? El vino que más pregunta es el Prima Dona Tanat y el Pedregal Cabernet Sauvignon. Perfecto. En una cita romántica, ponele, ¿no? ¿Cuál me llevo? Casada, pará, te voy a dar el preámbulo, ¿no? Cita romántica. Porque vos te llevo cita romántica, vos te imaginás, recién está saliendo, se están conociendo. ¿Cómo es el contexto? Estoy re cansada, trabajo como una nana chica toda la semana, cuatro hijos, aquel está cansado también, entonces tenemos que levantar, ¿no? Ocho años de matrimonio. Perfecto. ¿Cómo me entendés? ¿Con qué levantamos la cuestión? Velada, sillón. Sí, sí, sillón, peli, ya estamos. Dos lindas copas de cristal. Shogging. Y te llevas un Merlot. Qué Dios sabe eso. Mirá esto. Un Merlot 2011, prima donna, ahí lucís. Ahí lucís. Ay, sos tan linda, es tan crack. Muchas gracias, me salvaste el matrimonio, a mí hay muchas más. Pero me encanta hacer eso. Qué bueno. Que no falte. Y no soy casamentera, ¿eh? No soy casamentera, pero acá se lo hace. Rescatista. Totalmente. Rescatista. Salvemos. Rescatista y bueno, y la góndola del amor, en un buen vino. Bueno, seguimos recorriendo la expo, yo no voy a dejar esto aquí para que... Incruten la expo. Salud, ¿eh? Hasta el 2017. Hasta el 2017. Muchas gracias. Y ustedes sigan enamorándose, por favor, ¿eh? Sigan enamorándose. Sigue con un buen vino de prima donna. Muchas gracias. Que pasen muy bien. Qué rico todo, che. Muy rico, me encantó. Degustamos, nos informamos. Sabemos que hay un vino especial para vos, que estás cansada, ¿eh? Que los nenes ya te cansaron, ya te cansó todo y querés levantar esa pasión. Y bueno, estás con un buen vino, podés, si querés darte otro tipo de mimo, tenés Marcel Calzado. Marcel Calzado está siempre acá en la expo. Siempre, ¿no? ¿Verdad? Vos, Lucho, sabés que está siempre, ¿no? Siempre. La expo Melilla siempre tiene un buen zapato. ¿Qué nos vamos a comprar? ¿Qué nos vamos a comprar? Hola. Hola. No, estoy eligiendo el regalo de cumpleaños de mi hija. Por eso le dije que se eligiera. ¿Cuántos años tiene tu hija? Está por ahí. ¿Cuál es? ¿Dónde está? María José. Ay, yo tengo como esa tendencia que la gente se espanta. No sé por qué. ¿Y qué le gusta a ella? María José. María José. Feliz cumpleaños. No, en julio. Falta. Feliz cumpleaños adelantado. Yo lo regalo igual, le hago el regalo adelantado porque así lo disfrutan en el invierno. Bueno, ¿y qué andás? ¿Cuál es tu vida? ¿Qué estás buscando? ¿Cuánto calzás? 37. 37. Bien, eso es un buen número. Tenemos número. Tenemos número. ¿Qué zapato así te gusta? ¿Para qué estabas buscando? Para el día, para la noche. No, este modelo me gustaba. Ah, ¿viste? Yo estaba por sacar una foto para acordarme bien. Ah, muy bien. Es una madre inteligente. Eso es una madre que prevé, que ya viene con la nena, la pasea por Melilla, le dice vamos a Marcel, te llevas un buen zapato, ya sabés lo que te vas a poner. Mirá, ya está. Este me gustó. El regalo. ¿De qué color? Este color. Este color. Qué buen gusto. Feliz cumpleaños. Te vas a acordar de mí cuando la madre caiga con el regalo. Con el regalo. Divino. Bueno, ¿siempre a la Expo Melilla? Siempre, siempre, siempre. ¿Son de acá de Montevideo? No, somos de Canelones. ¿De Canelones? De Canelones, sí. ¿Gurán? Sí, 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 rural. Entre Canelones y Florida, Paso de Pache. Ah, Paso de Pache, por ahí. Zarquita. Conozco. Yo vivo en Canelones. Ah, mi pasaje de Canelones. Yo estuve en el stand de la Expo Activa de Soriano también. Estuve en el local de Marcel también. Ah, también en el local de Marcel. Lo estás persiguiendo. Lo estás persiguiendo por todas las expos. Me parece muy bien. Bueno. Tenemos Canelones, un local muy lindo. Ah, divino. Bueno, ahí estaremos. Muy lindo. Dale. Ahí estaremos. Entonces, es verdad que hay uno muy grande. Marcel está en todo el país. Todo el país. Y está acá también la Expo Melilla. Bueno, feliz cumpleaños y que los disfrutes. Bueno, evidentemente. Uy, acá hay otro que me gustó también, ¿eh? Miren este. Este está divino. Bueno, ¿cuál es el que más se llevan? En realidad, todos. Todos. No queda ningún zapato. Bueno, esto en realidad es parte de lo nuevo, parte de la nueva colección. Es un modelo que está en este momento en producción, que pronto va a salir, pronto va a estar en el local. Acá lo tenemos en la muestra, como muestra en realidad, ¿no? Pero ponele ahí un talle, ahí un 8. Todo, hasta el 40. Ah, precioso. Me encanta. Bueno, siempre apoyando, Marcel está siempre en la Expo Melilla, a full, a feel. A full. Sí, desde el principio. Me encantó. Bueno, yo me voy a llevar un par de zapatos, yo ya sé cuál es el que quiero yo. Yo me voy a llevar este. Este me lo voy a llevar. Ay, no sé, no sé si este o este. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo o no? Porque en realidad vi ese, ese y aquel. Todo. Bueno, yo voy a seguir. Me voy a dar una vueltita, como hacemos todas las uruguayas, me voy a dar una vueltita. Después pienso uno, después vengo y me llevo tres. ¿No? Encantada. Sigo, sigo paseando. Seguimos paseando, mucha gente, muchas cosas para ver. Por suerte está saliendo el solcito, está lindo el clima, no hace frío, no hace calor. Está lindo para seguir recorriendo. ¿Vamos? Bueno, y estamos recorriendo y aquí está, por ejemplo, Pasifil. Ustedes cuando van por el, supongamos que salen a pasear, se adentran en las rutas nacionales y cuando empiezan a pasar por los lugares de establecimientos agropecuarios, ven que hay bolsas blancas, enormes, como infladas. Bueno, esas bolsas son silos, allí se guarda el grano húmedo con el que se va a dar de comer a los ganados y esta es la empresa, una de las empresas que trabaja con este tipo de material para las bolsas, para poder guardar y un montón de cosas más. ¿Cómo anda? ¿Para vivero, por ejemplo? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bueno, hablemos de Pasifil, contame un poquito qué es lo que están mostrando aquí, hay un muestrario intensísimo, de qué se dedica, de qué se ocupa. Bueno, Pasifil en sí se dedica a lo que es todo el agro, plásticos para el agro, o sea, acá en este muestrario es todo lo que es film para invernaderos, para plantación de frutilla, para galpones avícolas. ¿Cuál es el de plantación de frutilla, por ejemplo? No, vamos a ponernos excusitos, a ver. ¿Sí? Se llama negro frutilla. Sí. ¿Está? Que se pone sobre el cantero para generarle calor a la planta. ¿Y después se pone la tía verde y después el clavo? Claro, se pone la tía, se hace el cantero y se pone esto por arriba, queda el nylon. Ah, buenísimo. ¿Y eso le da calorcito a la frutilla? Para darle más. Buenísimo. ¿Después qué más tenemos, por ejemplo? Pues tenés el film térmico o el UV, que son para invernaderos. Si yo me quiero hacer un invernadero chiquito en mi casa, para plantitas, me llevo cualquiera de estos, resistente, banca perfecto. Exacto, sí. Y para aquellos que esos silos enormes, para el grano húmedo, ¿cuál es el silofil? Para el silofil es la bolsa de silo. Sí. Acá no tengo ninguna muestra, solo la caja. Pero es eso lo que se usa, nada más, es la bolsa que ahí tenés la foto, como queda. Son las bolsas. Acá, esto. Ahí está la comida guardada para después utilizarla cuando se precise. Y estas bolsas que te veo que estás poniendo a full, es un servicio a la comunidad de parte de Paz y Filme. Y esas bolsas, nosotros vamos mucho a la expo activa también y se usan mucho para que la gente se llena de folleto y no tiene donde ponerlo. Muy inteligente, brillante. Y mete los folletos ahí. Y ahora con el barro que hay, sirve para usar de bota también. Totalmente, muy buena esa, es muy creativa. Bueno, ¿cómo viene la expo Melilla para la empresa de ustedes, para Pacífico? Y no, acá básicamente es lo que más sale, es el nylon para invernadero y para plantación de frutillas, porque la zona es más agrícola. Y bueno, se viene bastante bien, se da un servicio a los clientes que vienen y están en otro ámbito, que no sea el de la fábrica, vienen acá y están con nosotros. Conversan, charlas. Conversan, toman algo. Mimo al cliente. Exacto. Bueno, me encanta haberlo conocido personalmente, soy usuaria, por supuesto, porque tenemos ahí el grano húmedo ya embolsado en estos productos de Pacífico y seguimos recorriendo la expo. ¿Qué te parece si puedo lograr sacar esta galleta? Ahí va. Y seguimos recorriendo la expo. Muchas gracias. Y recorriendo, recorriendo, la lechería tiene una prestancia, justamente hoy es un día especial aquí en la Aru, porque se están sucediendo muchas cosas que tienen que ver con la producción lechera. Y estamos en Agroaz, Agroaz tiene sus productos aquí en exposición, todo lo que tiene que ver con la industria lechera está aquí. ¿Con quién tengo el gusto? Con Edithor Negreira, encantado. Gracias. Encantado. Este, menos por televisión. Este, un fan. Este, no, estamos con lo que es maquinaria para ordeña, la ordeña de Horracura, ¿no? Que ya tiene más de 40 años en el mercado. Este, y estamos promocionando todo lo que es la línea de automatismo, ¿no? A ver, mostrame, por ejemplo. Vamos a empezar aquí. Para alguien que es de la ciudad y no puede entender, por ejemplo, esto es lo que va a la ubré de la vaca, ¿verdad? Exactamente. La teta de la vaca ahí. Este, esto vendría a ser un colector, esto es lo que va directamente con la teta de la vaca, ¿no? Para quien no conoce, ¿no? Va conectado con la teta de la vaca. Y este, por medio de una pulsación que hace lo mismo que haría el ternero, que vendría a ser esto, este mueve la pezonera y la leche fluye hacia un caño de leche, que después va a un tanque de frío que ahí se refrigera. Y el micro donde cae todo y después al tanque de frío. Exactamente. Qué rico, está el directo de la tanque de frío, la leche, la más rica que probé en mi vida, te juro. Y después, bueno, tenemos todo lo que es automatismos, que bueno, ya ahí entramos en una parte más compleja, que, o sea, retirada automática del órgano, ¿no? Para que la gente, o sea, trabaje mejor, ¿no? Y no, darle más facilidades, ¿no? Para el ordeño, ¿no? Perfecto. Bueno, toda la gente, todos los productores vienen, tienen un momento, un espacio en Agroas para poder evacuar dudas, consultar, muchos productores que vienen y aprovechan de que están acá en la Expo Melilla. Sí, sí, están, la verdad que sí, ahora está un poquito más de movimiento ahora, con el tema de la lluvia trabajó un poco, pero bueno, siempre el productor se calza las botas de goma y viene igual, ¿no? Y más en tu rubro, porque uno entra y dice, esto es tambo, ¿no? El barro es del tambo. Exactamente. Tambero, dame barro que me siento a gusto. Exactamente. Se pone la bota de goma y viene y bueno, le esperamos acá con los brazos abiertos. Bueno, muchísimas gracias. Y aquí seguimos recorriendo la Expo Melilla, entonces, gracias por recibirnos en tu estante. Gracias a vos, se dé suerte. Buenísimo. Me voy a llevar uno de estos porque justo tengo un baby shower. Tengo una de mis sobrinas que va a tener familia. Es primeriza, pero bueno, me lo envolvés. ¿Cómo no? Se va a sorprender, se va a sorprender cuando le caiga con eso, no va a entender de lo que le estoy hablando y mirá, va a ser tan feliz cuando sea independiente con la lactancia. Gracias. Muchas gracias. Un buen tambo. Y esta es manual, esta es, te la llevas a campo. Esta es una portátil, ¿no? Es una ordeñadora portátil para pequeños productores o gente que está arrancando con pocas vacas. Bueno, es como para ordeñar una vaca a la vez, ¿no? Y ordeña directamente al tarro, ¿no? Ahí va, como para algún productor. Portátil y ya, o sea, se enchufa directamente y ya sale ordeñando, no tiene problema, ¿no? Excelente. Para siete, ocho vacas, ¿viste? Gente que está empezando a ordeñar, ¿no? En establecimientos chiquititos o quizás también para queserías o para cuando usan productos de tanta cantidad. Exactamente, para pequeños productores lo ideal, ¿no? Para salir de lo que es el ordeñe manual y comenzar con algo mecánico. Excelente, ¿no? No la tenía esta, la vi acá de refilón y me detuve a verla porque me llamó la atención. Impresionante, muchas gracias. Bueno, ahora sí, seguimos recorriendo y vamos a ver a mis amigos del agua. Este, el agua es uno de los elementos más importantes y no el más importante. De hecho, se han generado políticas, a propósito de eso, para el riego y también para cuidarla. Uy, perdón. Siga recorriendo, siga recorriendo. Y aquí estamos con el señor Muñoz, quien es el que nos va a presentar esto que es impresionante. Osmoacua. ¿Cómo anda? Encantado, señor Muñoz. Encantado, muchas gracias. Bienvenido al Uruguay. Gracias. ¿Primera vez en el país? ¿Qué va? No, es mi cuarta vez. ¿Qué va? ¡Hala, hala! Sí, siempre bien atendido por Camilo, por Mardiros. Sí, sí. ¿De qué parte de España? De Barcelona, cómo no. Luis Suárez, hombre. Del mejor equipo. De Barcelona, de la República Independiente, de Barcelona. Ya veremos, dentro de unos meses lo sabemos. Ya, ya, se me nota. Bueno, hablemos del agua. Hablemos del agua. El agua es un recurso muy importante. Nosotros en Uruguay estamos generando políticas para cuidarla. También sabemos y le damos mucha importancia a nivel hogar, a nivel empresa, a nivel industrial, el cuidado del recurso. Exacto. Y esta empresa, hace unos pocos días estuve visitándola y me mostró unos aparatos increíbles de purificación de agua. Me gustaría que vos me los mostraras y me mostraras a nosotros cómo es que funciona. Exacto. Bueno, primer comentarte que es muy bueno lo que decías de que tener conciencia sobre el tema del agua. Uruguay es un país que cada vez la viene teniendo más. Si bien es cierto que el agua en el mundo es la que es, no podemos crearla más, no nos la podemos inventar. Y desgraciadamente cada vez hay más contaminación, por lo que no hay que ser, digamos, un científico de la NASA para saber que cada vez el agua estará peor. Entonces, hay diferentes tipos de equipo de tratamiento de agua. Uno son los ablandadores, sobre todo los utilizados en el campo y también a nivel doméstico, que son los que eliminan la dureza, que es el famoso sarro, las tuberías incrustadas. Blanco que queda en el termo, señora, en la caldera. Sí, correcto. Tan molesto y que además no nos deja la piel fina, no nos deja el cabello fino y sobre todo la ropa, que por algo tenemos que utilizar suavizante, ¿verdad? Exacto. La cal destruye el aceite natural que tiene la piel. Entonces, por eso que por lo general el público femenino suele utilizar, son mucho más sensibles vosotras y notáis más todo esto, utilizáis más cremas, os cuidáis mejor el cabello, vais a las peluquerías o a ciertos hoteles y decís, ah, este agua me ha quedado el pelo perfecto, ¿no? Tal cual. Es porque utilizan un ablandador. Esto sobre todo en el campo se utiliza mucho cuando se toman aguas subterráneas, que tienen agua de mucha dureza y dañan los equipos, bueno, maquinaria, etc. Igual la lavadora, todo. Entonces, a nivel doméstico, esto se pone para toda la casa. Y a nivel, digamos, para el punto de venta, se utiliza la osmosis inversa. ¿Qué es la osmosis inversa? Es lo ideal para ahorrar. Perfecto. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, al filtro, ¿no? Venimos a las casas y vemos conectado a la cañería un filtro, pero un filtro filtra, esto purifica. Exacto. Un filtro, como bien dices, es un... Algo hacemos. Evidentemente es mejor tener un filtro que no tener nada, ¿no? Pero la osmosis inversa es el tratamiento más completo. Mirad, para que os hagáis una idea, en Uruguay de cada mil litros que salen de una planta potabilizadora, 900 se utilizan para industria, para riego y solo unos 100 de los mil llegan a nuestra casa. Y de estos 100, solo 5 o 10 los utilizamos para beber y para cocinar. Los otros 90 son para la ducha, para las cisternas, para la lavadora, para el jardín. Entonces, la gran pregunta que yo te hago es, ¿tú estarías dispuesta a pagar mil litros de calidad de agua a la OSE en tu factura por solo 5 o 10 que utilizas en tu casa? No. 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 De ninguna manera. Evidentemente, esto OSE lo sabe y OSE hace una labor muy buena porque nos da todos estos litros de agua que sabemos que yo puedo beber de agua de OSE y no me voy a morir. Hay países del mundo que no pueden decir eso. Entonces, la OSE hace una labor excelente. Ahora, ¿significa que no se puedan mejorar esos 5 o 10 litros? Evidentemente que sí. Nosotros como que vendríamos a terminar la purificación en nuestra casa antes de entrarla al sistema. Las primeras personas que se dieron cuenta de que sí que se podía mejorar la calidad de agua, fueran las empresas embotelladoras de agua y por eso todo el mundo va a comprar en el supermercado el agua embotellada. ¿Para qué vas a ir a comprar el agua embotellada si podés tener esto en tu casa? Y además resulta más económico. Así que esta es la idea. Simplemente la gente utiliza el agua embotellada la mayor parte de las veces solo para beber. Lo interesante es utilizarla para cocinar. Somos el 90% de agua, nuestro cuerpo. Y solo nos preocupamos del agua que bebemos y no de la que cocinamos cuando es lo realmente más importante. Estamos haciendo algo, nos está fallando para poder hacer bien el sistema. Entonces, estos equipos es tener el manantial en casa para beber y para cocinar y no tener que comprar ni ahorrarse las molestias de los botellones. Botellones arriba, botellones abajo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta tangiblemente de esa diferencia? Por ejemplo, en una prueba. Yo el otro día pasé y me hicieron una prueba que me gustaría que vos la hicieras con nosotros. Bien, perfecto. Bueno, esto es un medidor de sales que tiene el agua. Es decir, esto nos mide las partículas por millón que hay en el agua. Las buenas, las malas, todas. Te lo mide todo. Por ejemplo, utilizaremos... Voy a limpiar este vaso. Esto viene ahora de agua de pozo. Podría venir de ose. Sería igual. En este caso viene de pozo, así que... Estamos en el campo, así que estamos en el... Exacto. Abrimos esto. Y lo que mediremos... Prenderemos esto. Dice cero, porque no hay nada. Lo pondremos en contacto en el agua. Y marca 700... ¿Se ve? 794. ¿Qué significa esto? Esto significa que de cada millón de partículas que hay aquí, hay 794 que no son de agua. Son otros minerales. Pueden ser buenos, pueden ser malos. El problema es que no lo sé. ¿No? Exacto. No lo sé. Es otra prueba de laboratorio que no es la que nos interesa. Entonces, lo que hacen estos equipos es, además de quitar el cloro, que si quieres luego también lo vemos, lo que hacen es reducir el nivel de sales que tiene el agua. Y es el equipo... Voy a enjuagar también. Y es el equipo de osmosis inversa. Voy a dejar que salga un poco más. Vale. Y ahora, volvemos a medir. Tenemos 30. Claro. Lo que estamos haciendo es eliminar las impurezas del agua y teniendo agua pura. Que es lo que en el fondo queremos cuando vamos al supermercado y compramos agua embotellada, ¿verdad? De hecho, por eso vamos al supermercado. Y si te pones a pensar lo que te ahorras en dinero, ¿no? Utilizando ese filtro en tu propia casa, esta purificación en tu propia casa. Correcto. Y si me permites dos minutos, vamos a hacer... Y vamos a hacer la prueba del cloro. Exacto. Esta es para mí un poco la más importante. De hecho, la gente compra el agua embotellada para beber. Poca gente utiliza también el agua embotellada para cocinar. Cuando realmente... Generalmente no lo hacemos. Exacto. Generalmente no. Yo tampoco, soy el primero. Bueno, ahora no porque tengo osmosis, evidentemente. Pero es muy bueno conocer lo que sucede con el cloro. Decíamos que el agua de Ose viene clorada. Está muy bien. Yo quiero que el agua de Ose venga clorada. Porque como viene clorada, no tiene virus, no tiene bacterias. Y en definitiva, no es dañina para mi organismo. Ahora bien, ¿significa que sea bueno que yo tome el cloro? Yo pienso que no. Cuando menos cloro y me aquí, contenga mejor. Es decir, hasta la puerta de mi casa, muchas gracias que el agua esté clorada. Doy las gracias y la Ose hace una labor excelente. Ahora bien, ¿yo quiero beber agua con cloro? No. ¿Quiero cocinar con cloro? Tampoco. ¿Qué es lo que sucede con el cloro? Pues muy sencillo. El cloro es un químico que ataca al orgánico. Yo soy una sustancia orgánica, ¿verdad? Yo soy un ser vivo. Digamos, la comida también. Yo voy a hacer ahora la prueba. Y voy a tomar agua. Voy a enjuaguar, ¿eh? Otra vez. Voy a tomar agua osmotizada. Y agua de Ose. ¿Qué sucede? Aquí no tenemos agua de Ose, es agua de pozo. El agua de pozo no tiene cloro. Pero bueno, Mardi ha traído agua de Ose. Muy bien. Sí. ¿Me estás dando una C todo esto? Bueno. Es increíble. Pásen y vean si quieren. Voy a llenarlo todo igual. Esta prueba que yo haré ahora no es magia ni nada y todo el mundo la puede hacer en casa. Simplemente basta con comprar este reactivo que se llama ortolidina. ¿De acuerdo? Esto, quien no me crea, que lo compre y lo vea por él mismo. Y esto sirve para demostrar la presencia de cloro. ¿Vale? Esto específicamente sirve para irlo, para demostrar. Sí, exacto. Entonces, yo voy a echar gotas. Una era agua de Ose, otra no. Esta es el agua de Ose. Correcto. Yo voy a echar una, dos gotas y aquí igual. ¿Vale? Una y dos gotas. Bueno, de entrada vemos que un agua se pone de color amarillo. ¿Esto significa que nos vamos a morir todos? No. Esto significa que el agua de Ose tiene cloro y que por lo tanto es un agua que bacteriológicamente no está contaminada. Eso está muy bien. La agua de osmosis inversa lo que hacemos es eliminar el cloro. Pero tenemos la certeza de que hasta mi casa el agua viene eclorada. Ahora bien, ¿qué sucede cuando cocinamos? Entonces, el cloro es un químico que ataca al orgánico. La comida es orgánica. Está quitando las propiedades. Exacto. Yo, imagínate que voy a cocinar este fantástico pimiento morrón. Lo que hago es... Perdón, gracias. Estoy ayudando a cocinar, que sé muy poco de cocina. Entonces, esto si fuera la olla de mi casa, ¿yo qué haría? Pondría esto. ¿De qué color era el vaso? ¿Y ahora? ¿Transparente? Lo absorbió el alimento. Claro. Porque el cloro ataca al orgánico y el alimento es un material orgánico. Insisto. Si me como esto me voy a morir. No, evidentemente que no. Porque si no ya la humanidad se habría extinguido. Ahora, significa que yo quiero... ¿Vos vas a evitar hacer ese cambio y eso es un mal? Claro. Pero la gente esto, en definitiva, lo sabe. Y por eso se gasta un dinero en agua embotellada. Lo que no hace es gastarse un dinero en agua embotellada en cocinar. Porque si no, automáticamente deberían triplicar o cuatriplicar su gasto en agua embotellada. Entonces, estos equipos lo que nos dan es el malential en casa. Agua segura para beber y para cocinar a un menor precio que el agua embotellada. ¿Y te recomiendan, por ejemplo, este purificador está conectado ya a un sistema de... Son independientes. Son independientes. Sí, esto es para toda la casa, esto es solo para beber y para cocinar. Perfecto. Tienes las dos opciones. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y gracias por venirnos a visitar asiduamente desde Barcelona aquí. Hombre, cuando bien que me tratan en los Moacua, ¿cómo no voy a venir? Bueno, brindamos con un vasito de agua después. Perfecto. Yo sigo recorriendo la Expo Melilla y gracias por estar aquí. Gracias por tener el stand aquí. Y bueno, muchas de nosotros nos llevamos ya esto incorporado como un ejercicio de pensemos qué es lo que estamos consumiendo en nuestra casa. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, dale, dale. ¡Hala, hala! Vamos, vamos. Bueno, yo no les voy a mentir, no les voy a engañar, no me voy a hacer la gran tuerca ni la gran entendida porque a mí me decís, María, bueno, para que te... Me abren el capó de un auto, ¿no? Para que te voy a explicar cómo se pone y cómo se prende y yo entro en un piiip. Es como que no lo puedo registrar. No lo puedo... Entonces vengo, o sea, es que agarro y llamo a Grupo Ayala y que me explican todo y le digo, mirá, tomá, manejate. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Encantada de que estén aquí en Expo Melilla. Bueno. Contame cómo está siendo la experiencia. Primero contame de qué viene el Grupo Ayala, que ya veo que tengo de todo. Si rompo el auto, tengo hasta el repuesto del Chevrolet. Bueno, Grupo Ayala es una empresa que representa tres empresas diferentes. Ayala, por un lado, tenemos todo lo que es la línea de Mercedes y camiones Volkswagen. Jaguarón Importaciones, que son distribuidores de todo lo que es la línea Chevrolet. Y Luxi, que es representante y distribuidor de toda la línea de productos de SKF para el Uruguay. Uh, buenísimo. Espectacular. Tenemos hasta el sombrero todo. Bueno, ¿cuál ha sido la respuesta de la gente? Cuando están aquí en Expo Melilla, al tener el stand, el cliente viene, se acerca, pueden conversar, sacarse dudas. Bueno, ya venimos con experiencias anteriores de Expo Melilla. Digo, si bien este año es un año un poco complicado por el tiempo, bueno, la gente que anda en la vuelta es el productor, es el que necesita de los repuestos y se acerca con confianza. Ya nos conoce de hace tiempo a nosotros, así que digo, extendemos un poco el diálogo y la relación comercial del local hasta la Expo. ¿El Grupo Ayala está en todo el país? Estamos en todo el país, tenemos distribuidores en todos los departamentos, a través del Grupo Ayala y los distribuidores podemos llegar con toda la línea de repuestos al interior. Impresionante, espectacular, como corresponde, como tiene que ser para todo el país productivo. Muchísimas gracias, ¿eh? Que allá, acá se me armó conversa. Ya vienen, dentro de poco sale la picada, yo llegué temprano me parece. ¿Tenemos algo para darte? ¿Viste una arranca? Ah, los caramelitos, ahora entiendo, ahora hablame de motores. Ahora hablame de motores que te entiendo todo en dos minutos, mirá, vení. ¿Tenido mujer y es el hombre? No, 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 no. Igual, yo les dejo el vehículo, la bicicleta y ustedes me arreglan todo con la repuesta, ¿te parece? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y seguimos acá recorriendo, ¿eh? Lo de los motores, bueno, ya voy a prender, algún día voy a prender, yo sé que se prende y se apaga. Y está, y punto. Voy a confesarme acá, en frente a estas cámaras, a las cámaras de ARU TV. Hace un tiempo atrás yo andaba precisando unas bombachas. No, no, no piense mal, no era una ropa interior, no era la bombacha y el soutien, señor, no, no. Era una bombacha de campo, para poder cabalgar, para poder ir al campo y cómodamente desplegarme entre las tareas rurales del establecimiento. Y me fui a la ruta 101 y allí encontré, porque también estaba en Expo Melilla y porque también está en la Expo Prado, a la Riero. Una empresa familiar que está hace muchísimos años asegurando la calidad de las mejores bombachas de campo que usted puede encontrar en el país. Y una de las marcas uruguayas, por excelencia, de confección uruguaya, oriental, todo oriental. Comenzaron por las bombachas de campo, miren lo que es esta ternura, con una calidad increíble. Y después el público fue tan exigente y fue tan pesado, como yo, por ejemplo, de ir pidiéndoles más productos y más productos y más productos. Así que hoy en día tiene el arriero toda la variedad para la pincha criolla de pe a pa. También algunos ponchos, por ejemplo, se usa el poncho, mirá querida, se usa el poncho a morir esta temporada. Si estás así con un poquito del pecho tomado, catarrito y eso, lo mejor que podés ponerte es un poncho. Mirá, mirá qué belleza este. Mirá qué lindo, vení. Toca, probá, Lucho, dale, porque si no me dejas sola. Mirá, toca esto, toca. No es espectacular. Suavecito, cómodo, práctico. Y estás divina, para el campo, para la ciudad, para donde vos quieras, para exhibirte en todas las exposiciones. Caes con esto después a una expomelilla, en un remate y te llevas todo, mirá. También tenés todo, cuchillos, todas divinas. Mirá qué lindas las vainas. Tremendas vainas, todas confeccionadas. Tenés el, te vas bien ensillado. Voz Fiorella que andaba buscando, ¿eh? Algo para cabalgar. Y las caronas. Mirá qué divina esta carona. Esta es la que me estoy palabreando, mirá. Y que no falte el pelego marrón. Dicen que da suerte, hay que tener un pelego marrón. Bueno, y yo me despido acá del hombre del arriero. ¿Me puede saludar de lejos? Él me saluda. Me saluda de lejos porque no quiere salir, no quiere salir. Si usted lo quiere ir a visitar, me va a la visita. Allá, me va a la ruta 101 y pregunta por él. Y la van a atender divino, ¿eh? Con las mejores bombachas de campo y todos los productos indispensables para andar bien empilchado, como corresponde. Y seguimos aquí en la expo. Vamos. Toda la exposición de Melilla tiene algo en particular este año. Y es que está poniendo en funcionamiento su propio vivero. Si ustedes ven a lo largo de toda la principal y de todas las entradas a los stands de la mano de Florencia Bono, tenés todos estos arreglos florales espectaculares que te acompañan en la expo Melilla, pero también en expo Prado. Ahora en un ratito nada más vamos a estar compartiendo con ustedes lo que es el vivero. Es el vivero de la ARU. Todo esto está generado por un vivero que opera aquí durante todo el año. Y pueden ver todo lo que son los productos hechos de gajito en el propio invernadero de aquí de la exposición rural. Tenemos también a PGG Rideson Seeds, por supuesto, siempre preparando todo su terreno fértil para mostrarnos los últimos avances en semillas. Y acá unas señoras que están comiendo. Vamos a ser la gran Rafa y vamos a meternos aquí en el mes. Hola chicas, ¿cómo están? ¿De dónde son? No hablo español. No hablo español, bueno, solo inglés, por supuesto, en inglés. ¿Dónde estás de? India. ¿India? Sí. ¿Y qué estás haciendo aquí en Uruguay? Un saludo. ¿Y por qué en una exhibición, una agricultura? Porque estoy con mi amiga Isha, cuáles son los huesos. Huesos de los huesos de los huesos de los arabes. Sí, es cierto. Y dos de sus huesos, solo uno. ¿Es esta tu primera vez en Uruguay? No, es mi segunda, tercera vez, actualmente. ¿Tú eres bastante visita? Sí, bastante visita. ¿Qué te gusta más de Uruguay? Bueno, yo vine aquí a Isha, como un profesor espiritual, y estoy haciendo un curso ahí, en Costa Azul. Oh, beautiful. Sí, es el centro en Costa Azul. Y amable. Amable aquí. Bueno, 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 bueno. ¿Qué eres de aquí? Bueno, bueno, bueno. Lo haré de aquí. Bueno, 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 bueno. I hope to see you soon. Y we have another one in September, if you want to come also with horses and everything, you are welcome to come. We won't be back here in September. ¿Estás viviendo en India? En India, todo el año. Sí, todo el año, en Delhi. Bueno, divino. Bien de haberte aquí, ella es de Delhi, y estás aquí con los huesos arabes. ¿Tienes siempre aquí, a Uruguay, para hacer el viaje para los arabes? Sí, vivís aquí. Yo viví aquí, pero mis peños son horrible. Lo haré en inglés. ¡Muy hueso es un hueso! Gracias, gracias. Quiero ganar el campeón de Estadio, y el campeón de Estadio y el campeón de Estadio. Así que estoy muy feliz. Sí, y tu amigo me dice que también eres un profesor espiritual. Sí, en Costa Azul, y en todo el mundo. Y eso no es solo por la oportunidad, porque en Costa Azul dicen que tienen un centro natural de energía. ¿En serio? Bueno, lo hacemos ahora. ¿No sabías eso? Sí, tenemos en Minas. No estoy hablando de Rocha, no estoy hablando de Canelones. Sí, sé, en Costa Azul. Sí, sé, en Costa Azul Canelones. Pero si haces un mapa... Bueno, después de hacer la entrevista, te diré todo. Tengo mi casa en Rocha, también. Bueno, y puedes poner ahora en el mapa ese del recorrido espiritual nuestro centro de retiros en Costa Azul Canelones. Bienvenido de Uruguay. Bueno, tú vivís aquí, todo el año. Así que gracias por estar aquí. Y bueno, disfruta el expo, disfruta la Expo Melilla. Por supuesto. Es un gusto. Los productos son geniales. Los productos, la comida, los animales, todo es divino. Cada expo es hermosa. Así que la Expo es la mejor. Sí, los huesos son hermosos. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Aquí les voy a comer. En paz. Adiós.